¡Suscríbete al canal! Con José Caguas, un empresario millonario Supuestamente esto había ocurrido durante un crucero en el cual la actriz viajó a Miami En este viaje lo realizó junto a su pareja En este se encontró con José Caguas y su esposa, Laura Urrea Esta información, según la revista, fue otorgada por una amiga de Laura Urrea La supuesta amiga también acusó a Ninel Conde de haber estado con unas copitas de más junto a la pareja En la revista se puede leer lo siguiente Se la pasaron en la borrachera Menos Giovanni, él se iba temprano a dormir con su hijo Pero dice Laura que nunca se imaginó las intenciones de Ninel En esta nota aseguran que Ninel Conde tuvo una aventura con el esposo de su amiga Y que Giovanni Medina los cachó en uno de los lobbies Además en esta publicación se presentó una fotografía de Ninel Conde y José Caguas adentro de un jacuzzi Como prueba de que llegó a la redacción La revista TV Notas también entrevistó a Giovanni Medina Quien habló sin rodeos acerca de este tema En esta entrevista Giovanni mencionó El viaje fue una pesadilla para todos Pero Ninel no tiene cara para decir lo que pasó en ese crucero La reto a que cuente lo que vivimos A mí me da mucha pena lo sucedido Ella sabe las cosas que hizo A ver si tiene el valor de contarlo Ante estas acusaciones La actriz convocó a Laura Urrea y a José Caguas a conectarse A través de una videollamada para el programa de primera mano Con la finalidad de desmentir esta información Ninel dijo que se sentía súper apenada con su comadre Además de con su esposo Los cuales son tan lindas personas con ellos Ninel Conde afirmó que esta nota es una estrategia De Giovanni Medina Mencionando lo siguiente Es una nueva cortina de humo Que esta persona mentiroso Medina Está utilizando para difamarme Para dañar mi moral Porque así trabajan los manipuladores Ella además aseguró Que las desesperaciones de la publicación No tienen ningún fundamento Ninel Conde en la videollamada mencionó Es un rumor Es una difamación Que no hay pruebas de lo que se está diciendo Más que una fotografía Que te puede decir mi comadre Que ella fue la que tomó la foto Donde estamos ahí en el barco Y simplemente porque el compadre Quería esta foto Para presumirla con su familia Miren lo que terminó Como era de esperarse Laura Urrea También fue cuestionada al respecto Y confirmó la versión de Ninel Conde La amiga de la actriz También expresó su molestia Ya que involucraron A su propia familia En este escándalo En la videollamada Laura mencionó Eso es muy penoso Eso es muy penoso para nosotros Somos una familia Que tratamos de ser El mejor ejemplo Para nuestros hijos Nos da risa una parte de esto Pero la otra nos molesta Porque es una difamación muy seria Nosotros no nos dedicamos a esto No estamos en la farándula Laura considera que esta publicación Los deja en una posición Bastante vulnerable Agregando lo siguiente Son peligrosas para nuestra seguridad Son peligrosas para nuestra seguridad Dicen nombre, apellido, ciudad y millonarios Trabajamos muchísimo Mi marido trabaja para darnos lo que nos da Mucho o poco Pero es una calumnia En cuanto a los presuntos coqueteos Que tuvo Ninel Conde Con José Caguas Laura aclaró Ninel en todo momento Ha sido súper respetuosa Cayendo un poquito Hasta en lo sangrona Eso si esta es el modo fan Ella pinta su raya totalmente Tanto Ninel como la pareja Coincidieron en su tremenda sorpresa Por los detalles con los que se contaba Su viaje en el crucero por la revista Pues aseguran que solamente estaban ellos cuatro presentes Ninel, Giovanni, José y Laura Es por eso que Ninel Conde concluye Que todo esto fue filtrado precisamente por Giovanni Medina Para esto Ninel Conde mencionó Entendemos de donde salió Porque si no somos nosotros tres Y la cuarta persona está diciendo que yo diga Y hay una amiga imaginaria Pues hay que ponerle nombre a la amiga imaginaria Finalmente Ninel Conde Informó que está buscando meter pruebas Para demostrar que las acusaciones que hizo Giovanni Medina En su contra En marzo de este año Y en esta ocasión Son falsas Y es que la actriz también fue acusada De abandono, violencia familiar Y de poner en peligro de contagio A su hijo Emanuel Y es que desde el 5 de abril de este año Ninel Conde no ha podido ver a su hijo Emanuel nuevamente Ninel Conde ha declarado Que ella no va a descansar Hasta conseguir que Giovanni Medina Le permita estar con Emanuel Y ha mencionado que ya está trabajando en este asunto Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Y díndese aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué crees? ¿Crees que la información que salió En la revista TV Notas Haya sido filtrada precisamente Por Giovanni Medina No olvides darle me gusta A todas nuestras redes sociales Nos vemos muy pronto Bye